Mi pregunta es, en la parte operativa, porque yo voy a tener la vista de este presidente del colegio electoral, y es el que estaremos organizando el proceso. Doctor, algunas personas tienen la inquietud, como viendo, personas tituladas a la ley de colegios, de si dentro del colegio la ley habla de tener... La ley consigna la presencia del delegado político dentro de un colegio electoral. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna disposición que establece que solo será uno, o podrán ser, en este caso, el delegado y el suplejo? Es una inquietud que tengo, que me gustaría, con la mejor fuente posible, poder establecer incluso para fines operativos, pues uno también no apartarse de lo que es la filosofía en este caso. Ojalá, reiterar mi felicitación, ojalá, lo tengamos también antes del año, el doctor sirvió normalmente. Es algo que me ha venido a la mente ahora, creo que una segunda parte próxima, la dirección presidencial y congresual, será muy útil para todos. Un abrazo. Muy bien, buenas noches. Magistrado, a través de su investidura queremos saber en lo que hacemos el ejercicio de campo de la prensa. Desde el año 2016 y luego del 2020, tenemos un penoso precedente entre la Guardia Nacional, la prensa, los delegados y aquellos que hacen proselitismo. ¿Cuál es la logística que va a manejar la Junta Central para evitar estas trifulcas y que la prensa podamos hacer el ejercicio de campo, de informar, de hacer los reportes y también la Guardia, de una manera civilizada, mantener a raya aquellos que hacen proselitismo sin violentar sus derechos y que terminen una trifulca como ya hemos visto en los diferentes condiciones. Muchas gracias. Doctor, muy buenas tardes. Soy Miguel Vega, director de la Escuela de Comunicación. Entendiendo que en un proceso electoral como el que vamos a participar, la motivación fundamental es que la ciudadanía vote, o sea, cumpla su derecho a sufragio. ¿Se ha pensado de alguna manera poder movilizar a los jóvenes? Por ponerle un caso, aquí en la universidad nosotros tenemos estudiantes que vienen de diferentes provincias y vienen a vivir a Santo Domingo y muchas veces les cuesta volver a su lugar de origen para el día de las elecciones. ¿Hay alguna manera en la cual estos jóvenes puedan cambiar su recinto electoral para cumplir con el sufragio del día de la elección? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, honorable magistrado. Yo soy Luis Rafael López Rivas. A la razón soy un candidato a diputado de la República. Ascribo con la circunstancia entre la provincia de Santo Domingo. Me preocupa de manera contundente lo que usted definió como el voto penitenciario. ¿Cómo se evaluará ese voto? ¿Cómo se gerenciará ese voto? ¿Y qué alcance pueden tener los candidatos partiendo de que no se pueda servir la política en los recintos penitenciarios? Buenas noches. Usted hablaba, tal cual lo plantea la ley, de la prohibición de la propaganda electoral en los días previos a las elecciones. Es muy fácil controlar lo que es la propaganda por los medios, digamos, naturales, de comunicación. Pero ahora tenemos la internet, ¿verdad? Y las redes sociales y nosotros, ciudadanos, somos bombardeados por los candidatos y los partidos políticos. ¿Tendrá la Junta algún protocolo para prohibir o controlar esa propaganda? Buenas noches, maestro. Una pregunta. Usted me mencionaba el rol de la Junta y del fiscal electoral. Me gustaría saber si se logró ya retenir el fiscal electoral o si se designó. Y si en ese rol de la Junta de hacer el reclamo, ¿cuántos reclamos allá lleva y si lleva algún reclamo? Hemos recibido las preguntas. Vamos ahora a proceder a ceder el micrófono para las respuestas del presidente. Muchas gracias, impresantes preguntas. La primera de ellas, el delegado político, ¿no? ante un colegio electoral, la práctica ha indicado que tanto en la Junta Central Electoral y en la Junta de Electorales, incluso en los mismos cuerpos de la Junta Central Electoral, en su pleno, en la Junta de Electorales, entonces un pleno tiene una participación activa. Todo dependerá del espacio, porque hay que ser razonable. En el colegio electoral. Pero lo ideal es que en principio esté el delegado titular y en su defecto el delegado suplente. Estimamos que no debería ser una razón de preocupación que estén los dos, porque al final de cuentas lo que habría que hacer es que el presidente del colegio, o la presidenta, entonces si le da el derecho a uno se lo da a todos. Uno que yo da a entrar a los dos de uno, y a usted solamente le da a entrar el titular, o sea, con todo o nada. Con relación a la policía militar electoral, el tema de la violencia electoral en la República Dominicana, esto siempre los ánimos se caldean, sobre todo en los momentos más cercanos. Y lo que siempre se aboga es por el llamado a la violencia, la responsabilidad de la paz electoral. Es una responsabilidad del sistema electoral y de todos, los partidos políticos, los candidatos. Por eso el llamado a votar temprano, por eso explicar de manera educativa todo esto, y que el mensaje de paz de la ciudadanía, que sabemos va a ser un mensaje cívico, que el poder político y nosotros como órgano electoral lo sepamos respetar de manera cívica también. Con relación a la relación del policía militar electoral, a propósito de la policía militar electoral, para estas elecciones municipales aproximadamente 50.000 miembros de la policía militar electoral que estarán desplegados. La Junta Central Electoral Suprema tiene el control de la fuerza pública, es decir, de todos estos militares electorales. Ahora bien, esta policía militar electoral, desde todos los enlomas que hicieron porque la Junta Central Electoral empezó a trabajar con tiempo, cada uno de ellos, 500 fueron instruidos como capacitadores, capacitadores, y en su vez han ido desplegando la capacitación para que todos los miembros de la policía militar electoral conozcan el rol de los miembros de la prensa, el rol que desempeñan los observadores nacionales e internacionales, pero el trabajo de la policía militar electoral no es investigar el tema de las elecciones, es que se asegure el proceso electoral, y sobre todo la cadena de custodia de ese material electoral, en la exposición dijimos que eso es policía militar electoral, mal haría el policía militar electoral, resguardando las vanillas que el quiere electoral el sábado, escuchar que una persona ya fuera de un ladrón, ladrón, y dejar esa vanilla y decir si se ha molido. Para eso está la fiscalía electoral, y aprovecho y respondo a las últimas preguntas. La Procuraduría General de la República designó al magistrado Iván Félix como encargado de la unidad especializada contra los delitos de indígenas electorales. Y precisamente aquí tenemos, aquí está nuestro rector, de mi ESPEC, que es el Instituto Especializado Superior, en estudio por instituciones electorales, antigua EFEC, de la Junta de Interrectorales, donde más de 200 fiscales, a nivel nacional, fueron capacitados, conjuntamente con el Ministerio Público, en este tema de lo penal electoral. Hay más de 200 fiscales electorales ya capacitados, con su carnet del Ministerio Público Electoral, para recibir las denuncias y las querellas correspondientes, y que, como órgano independiente, hagan su labor constitucional. O sea que sí tenemos el fiscal electoral, que es el magistrado Iván Félix. Para el cambio de recintos de votación, el plazo, precisamente, ya para las elecciones, hay un carnet electoral que es letal, el plazo de ley, precisamente el 19, no, perdón, el 20 de enero, no el plazo, para las elecciones inclusive de mayo, porque las de febrero terminaron ya hace, el año pasado. El 20 de enero fue el plazo, donde concluyó cualquier tipo de cambio de recinto, para las elecciones de mayo, y que también amplia para una eventual segunda vuelta. El voto penitenciario, real y efectivamente, la Junta Central Electoral, en una comunidad con el Ministerio Público, y acompañado en cada una de las reuniones con los delegados políticos, ha manifestado, ha arreglado esa misma preocupación que usted señala, pero los derechos fundamentales hay que saludar para dar, con el derecho al voto, porque usted tenga una prisión preventiva, ahora lo que no es que todo el que está detenido va a votar, esto es un padrón que se va a aportar, con la anuencia de los partidos de educación y movimientos políticos, y la que va a votar, creo que la cifra anda por un promedio de 70 personas, y son en algunos recintos cancelarios particularizados. Es un ejercicio primario que está haciendo la Junta Central Electoral para salvaguardar esos derechos fundamentales, porque usted no perdió ese derecho. Además recuerden que esta ley que está aquí, y me permito, la ley dice que, por ejemplo, candidatos, candidatas, miembros de juntas electorales, funcionarios electorales, no pueden ser apresados, ni a premios a las elecciones, ni los delegados políticos tampoco, salvo flagrante delito, aquí los abogados la entenderán. ¿Gosan de igualdad? ¿Gosan de igualdad? ¿Gosan? La ley le da esa salvaguarda de la libertad de tránsito, de libertad a la persona que juega como candidatos, funcionarios de los medios electorales, en estos días previos, creo que habrá de ocho días, de ocho días, igual que las encuestas tenidas. A grosso modo, a ver si se me quedó de otra pregunta. Ah, lo de las redes sociales. Sí. Fíjense bien, la Junta, desde luego, tendrá control de los medios de comunicación. Incluso tenemos control de la publicidad paga en redes sociales. Pero, aquí, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo, las redes sociales son libres. Por eso llamamos a la conciencia de que no hagan campaña a través de redes sociales. Porque la Junta de la Electoral no va a ser una cuenta de Instagram, que no va a ser una cuenta de Twitter. De un ciudadano que va a subir una foto de él con una voz. Es conciencia ciudadana, por eso estamos en estas actividades. Ahora, la paga si la vamos a... Por eso está ética de electoral, los medios de comunicación, en el sentido general. Y la ley señala que la campaña electoral no se puede hacer, parecería, en el sitio hasta 20 metros cerca del precinto. Eso es lo que dice la ley, 20 metros del precinto. Es decir, que si usted, me imagino, yo ficar electoral, ver si usted lo vio como una cachucha, un metro, a ver si se pasó, si fue 20 metros, fue 21 metros, para ver si se constituye el delito. Muchas gracias. 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 Gracias a nuestro general administrado, doctor Román,